¡Suscríbete al canal! Y yo también estoy muy bien, muy feliz de estar aquí y poder dialogar con todas las niñas y todos los niños que nos acompañan. ¿Qué te parece, Nelly? Si antes de comenzar nuestro diálogo vamos con Ajo listo para escuchar sus recomendaciones. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias a Jolisto. Recuerden seguir sus indicaciones, niñas y niños. Maestra, ¿con qué comenzaremos el día de hoy? Ah, pues estamos por finalizar Aprende en Casa 3, lo que nos lleva a comentar algunos temas importantes de las últimas semanas. Hemos estado participando en acuerdos y decisiones en colectivo para la protección del medio ambiente. Así es, Erick. Y este día es de juegos y actividades para seguir construyendo acuerdos para el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente y nuestra convivencia. ¡Escuché juegos y actividades! ¡Qué, Panchito! ¡Panchito! ¡Hola, maestra Nelly! ¡Hola, Panchito! Me saludo con mano en el corazón. Igual a ti, Erick. Nos saludamos. Me da gusto estar aquí. Sí, a nosotros también. Qué bueno que llegaste. Hoy vamos a hacer un juego y una actividad. Les propongo que votemos para decidir por cuál comenzamos. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Un juego o una actividad? ¡Por el juego! ¡Voto por el juego, sí! Sí, yo también voto por comenzar con el juego. Muy bien, pues por el juego comenzamos. Entonces, ¿por qué ganó por votación? Sí, vamos a divertirnos mucho cuidando al medio ambiente. ¡Qué bueno, maestra! ¿Y a qué vamos a jugar? Ah, pues vamos a jugar lotería por el medio ambiente. ¡Eh! ¡Lotería es de mis juegos favoritos, sí! Sí, pues vamos a jugar entonces. Les voy a pasar sus tableros. Panchito, ya lo tienes ahí. Mira, Erick, te paso tu tablero. Muchas gracias. Sí, yo aquí. Por eso adiviné de la lotería, creo. Exacto. Porque aquí está mi tablero. Entonces, yo voy a cantar las cartas, ¿ok? Sí. Pero esta lotería es de acciones por el medio ambiente. Así que vamos a ver si se acuerdan qué acciones cotidianas podemos hacer en nuestros hogares comunes, como en la casa, en la escuela y en nuestra comunidad para mejorar nuestro ambiente. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Así aprendemos y nos divertimos al mismo tiempo. Y además, las niñas y los niños que nos ven y nos escuchan, también podrán participar. Pues en la pantalla les aparecerá un tablero para que ustedes también puedan jugar con nosotros. Efectivamente, Erick. Muy atentas y atentos porque todas y todos van a jugar. Aquí están los tableros, entonces. Y ustedes van a marcar la carta que les salga con un tachecito, ¿ok? Sí, yo te ayudo, Panchito. Yo te ayudo. Tú la buscas y me dices si la tienes, ¿sale? De acuerdo. Pues atención. La primer carta dice, en la calle no me tires, pues las coladeras siempre tapo. En la calle no me tires, pues las coladeras siempre tapo. ¡Ah, sí! ¡Es la basura! ¡Sí, sí, la tengo, la tengo! Cierto, Panchito. Aquí está la marca que te voy a poner. Aquí está. Muy bien. Listo, la basura. Muy bien, yo no la tengo. Ok. Ustedes en sus tableros la tienen, niños y niñas. Márquenla desde sus casas para que participen en el juego también, ¿eh? Sí. Y esta acción que viene es muy importante. Ya sabemos que tirar la basura en las calles contamina, huele mal, crea fauna nociva y tapa las coladeras y todo eso es muy dañino. Bueno, yo les quiero compartir este video sobre una colonia que está reciclando todos sus residuos de PET. ¿Lo quieren ver? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a verlo! Es importante hacernos responsables de nuestros propios residuos desde casa y que realmente vayan con una separación correcta para poder aprovecharlos al máximo. Muy bien, muchas felicidades a la colonia en la que sus habitantes se esfuerzan por hacer llegar sus residuos de PET al lugar del reciclaje. Muy bien por ustedes, ¿eh? Es una excelente idea. Y como dicen en el video, es importante hacernos responsables de nuestros residuos. Si los separamos, los podemos reciclar y ya no son basura. Pues eso sí, maestra. Oiga, ¿y cuál es la siguiente carta? Ah, pues la siguiente carta dice así. Yo soy rueda que rueda por el camino. Yo soy muy sana y no contamino. ¡Ah! ¡La! 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 ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡Ah! ¡Yo la tengo! ¡Sí! ¡Yo también la tengo! ¡Yo también la tengo! ¡Aquí está! Sí, es cierto, Panchito. Muy bien. A ver, aquí te la marcamos también. ¡Muy bien! Sí. Tenemos a Eric corriendo y corriendo. Muy bien. Pues es la bicicleta, la cual es una buena opción para transportarnos a distancias medias y cortas. Además, es muy divertido andar en la bicicleta. Yo ya aprendí. Es más, ya me quitaron las llantitas extras de la bici y así pues ya puedo andar solito con dos nada más. Bien, Panchito. Pues podemos hacer el compromiso de usar la bicicleta en lugar de usar el automóvil, siempre que sea posible. Me parece un gran acuerdo, Eric. Usamos la bicicleta siempre que sea adecuado. Y a ustedes, niñas y niños, ¿también les tocó la bicicleta en su tablero virtual? Sí, a ver, veamos. A ver, sí. ¡Que vean, que vean! ¡Eh! ¡Sí, sí les tocó! ¡Wow! Oiga, maestra. ¿Qué pasó? ¿Y qué otras acciones nos pueden ayudar a cuidar el aire? Ah, pues veamos el siguiente video y pongamos atención a las recomendaciones que nos puedan ser útiles. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! La mala calidad del aire afecta al medio ambiente y a nuestra salud. Te compartimos unas recomendaciones para ayudar a conservar nuestro aire más limpio. Comparte tu auto. Esto reducirá la cantidad de autos en circulación y, por lo tanto, las emisiones de contaminantes. Siempre y cuando la calidad del aire sea buena, utiliza tu bicicleta. Así lograrás ejercitarte y no contaminar. Es muy importante que revises tanto tus tanques de gas como tuberías. Que no tengan fugas. Además de ser muy peligroso para nuestra salud, contaminan. Mantén el motor de tu auto en buen estado. Llévalo con frecuencia al taller para que lo afinen. Los hornos de leña y las fogatas contribuyen a la contaminación del aire. Así que evítalas lo más posible. Si todos realizamos pequeñas acciones para mejorar la calidad del aire, todos viviremos en un mejor medio ambiente. Muy interesantes estos tips. Niñas y niños pueden compartir con su familia estas recomendaciones. Pues en su mayoría son acciones en las cuales la participación de las y los adultos es indispensable. Así es, Erick. En este caso, aunque niñas y niños no manejan ni arreglan motores y tampoco son quienes deben estar cerca de la estufa o la leña, sí pueden compartir con su familia la necesidad de cuidar el aire y buscar reducir en lo posible la emisión de gases contaminantes. Eso es cierto. En las decisiones, como se dice aquí, en las decisiones colectivas, nuestra voz cuenta. Niñas y niños, ¡a participar! Y ahora, cante la siguiente carta, maestra, por favor. Muy bien. Ojalá la tenga. Sí, ojalá. La siguiente carta dice así. Toma agua, solo agua. Soy para ti en el recreo. Lléname y relléname todas las veces que quieras y no generas basura. Eso creo que es un contenedor de agua rellenable. ¡Ah, sí! ¡La tengo! ¡Aquí está! ¡Márcala, márcala, Erick! Está muy bien, Panchito, la tienes. ¡Muy bien! ¡Ah, Panchito! Muy bien, perfecto, Panchito. Ya le puse la marca, muy bien. Ya lleva tres, Panchito. ¿Y las niñas y niños la tienen? A ver, vamos a ver. Ay, como que no. No, ¿verdad? No, esta no. ¿Qué tiempo ha ganado? Bien. Pues nos da mucho en qué pensar. Por un lado, que en la escuela y en general consumamos agua simple porque, pues, es más sana. Y también comer frutas y verduras. Efectivamente, Panchito. Y por otro lado, que el agua que consumimos la llevemos en contenedores que se pueden usar muchas veces para no generar basura. Así es, Erick. Y ustedes allá en casa, ¿qué acciones piensan para contribuir al medio ambiente? ¿En la casa o en la escuela? ¿Qué dicen? ¡Sí! A ver, entonces, vamos a ver estas fotografías. A ver, muéstrame estas imágenes. ¡Sí! 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 Bien, muchas gracias a las niñas y a los niños por estar aquí. Por compartirnos sus acciones a través de estos dibujos y fotografías. Es muy claro que están comprometidos con el medio ambiente y que en la familia dialoguen y tomen acuerdos para tomar acciones y poder reciclar. Así es. ¡Sí! Yo veo que, pues, hacen acciones que parecen muy simples, pero no tienen una gran repercusión. Sí, cierto, Panchito. Y ahora continuemos con nuestra lotería. Siguiente carta. En mi casa, cuando los lavo, ahorro agua, cierro la llave, sí los enjabono. Los lavo, hija, enjabono. ¡Ay! ¡Son los trastes! ¡Los platos! ¡Yo los tengo! ¡Yo los tengo! ¡Sí! ¡Ay! Yo también los tengo. Voy rápido contigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, mira. Ahí, ahí. Esa, sí. ¡Ay! Ya más se gane, Panchito. Muy bien. Están esos tachecitos ahí. Esos taches sí me gustan. Sí. Pues claro. Muy bien. ¿Con qué seguimos, maestra Nelly? Ah, pues, cuando lavamos los trastes hay varias cosas que podemos hacer para ayudar al ambiente. Además de ahorrar agua, también hay que retirar los residuos orgánicos, es decir, los residuos de la comida y no arrojarlos al drenaje. ¿Qué piensas, Panchito? ¿Qué piensas de eso, Panchito? Pues, que también es importante enjabonar los trastes con la llave cerrada, porque así se gasta mucho menos agua. Efectivamente, Panchito. Y aquí van algunas opciones para ahorrar más agua. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Quiero conocer más! Vamos a ver el siguiente video, entonces. Mientras te sequillas los dientes, no dejes el agua correr. En la regadera aprovecha el agua que sale fría en lo que se calienta. Puedes acumularla fácilmente en una cubeta y utilizarla después del escusado o para regar. Toma duchas más breves y cierra las llaves mientras te enjabonas o aplica shampoo. Riega tu jardín muy temprano en la mañana o después de que se ponga el sol, para evitar la evaporación y mejorar el aprovechamiento de las plantas. Por último, pero no menos importante, revisa periódicamente que tus instalaciones no presenten derrames ni fugas de agua. Muy bien. ¿Qué les parecieron, Maestra Aniel y Panchito, estas acciones para ahorrar agua? Ah, pues muy importante, sobre todo si tenemos la fortuna de tener agua y regadera en nuestra casa, porque muchas personas no cuentan con ello. Y es por eso que estos consejos son tan importantes. ¡Sí! Yo los voy a compartir a todos en mi casa. Muy bien. Y ahora vamos a cantar la siguiente carta de nuestra Lotería del Medio Ambiente. Esta dice así, pongan atención, ¿eh? Sí. Si me llegas a comprar, la etiqueta debes ver. Un logo debo tener y me pueden reciclar. Si me llegas y... ¡Ay! Son los materiales reciclables. ¿Sí? Sí, lo tengo. Lo tengo. Aquí está. Aquí está, mira. Materiales reciclables. Muy bien, Panchito. ¡Eh! 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 Casi la tengo toda. ¿Yo la tendré? No, no, yo no la tengo. Bueno, pues hay que ponerte tu marca como ya está. Ya casi, ya nada más te falta una, Panchito, y estás a punto de ganar. Sí, y los niños, ¿cómo van? A ver, vamos a ver. Las niñas y los niños que nos ven. Ustedes, ¿cómo van? A ver, ¿cómo ven su lotería? ¿Cómo va su tablero? Pues es muy importante que nuestros consumos sean responsables, ¿sí o no, Panchito? ¿Consumo responsable? Así es. El consumo, pon atención, ¿eh? Son los productos y servicios que adquirimos y todo, todo viene de recursos naturales de la Tierra. Al pensar en ello, podemos tomar decisiones y consumir con responsabilidad. Ah, ya entendí. Exactamente. Por ejemplo, si revisamos la etiqueta de algo que vamos a adquirir, es mejor llevarlo si es de un material reciclable. Ajá, claro, porque así se consumen menos recursos naturales. Hay que adquirir solo lo que necesitemos y tratar de llevar lo que tenga menos empaques, menos plásticos o llevar nuestros propios contenedores y que se rehusen. Ajá, otra cosa que puede ayudarnos en el consumo responsable es comprar de preferencia productos locales, es decir, de nuestro pueblo, productos de nuestro estado o de nuestro país, porque además que ayudamos a nuestra economía, también así no se consume tanta energía y contaminación al traer este producto. Ajá, muy cierto, Erick. Y vamos con la siguiente carta, ¿ok? Sí, vamos. Muy bien. Pues, la tenemos que cuidar y en nuestras manos está. Ninguna acción es pequeña para salvar a esta. Es la tierra, la tierra, sí, la tengo. Lotería, lotería. ¡Gané, gané, gané! ¡Bien! ¡Qué hicimos! ¡Ganamos los niños, las niñas y los niños ganamos! ¡Bien! ¡Excelente! Y la que gana en medio del cuidado de todas y todos ustedes es la tierra. Todas y todas estas acciones que podemos hacer a favor de ellas son buenas. Plantar árboles, tener un huerto, hacer composta, no contaminar, no usar plástico, cuidar el agua, entre otras y otras y otras. Exactamente. Oigan, y hablando de cuidar el agua, les quiero compartir el siguiente cuento. ¿Lo quieren ver? Ok. ¡Sí! Entonces, vamos a verlo. Hola, yo soy Gisela Figueroa, narradora oral. Y el día de hoy traigo para ustedes el cuento La vida del agua, el agua que da vida. Había una vez dos gotitas de agua que se llamaban Rocío y Gotero. Cierto día decidieron que era el momento de iniciar la aventura, así que se dejaron llevar por la corriente del río que lentamente las fue llevando por su caudal cada vez más y más y más rápido. ¡Ay, Rocío! ¡Agárrate, Gotero! Sí, el río las llevó por sus rápidos hasta llegar a su gran cascada, donde cayeron llenas de alegría y de emoción. Después de zambullirse, conocer las profundidades del río, emergieron nuevamente y se dieron cuenta que ahora estaban en un lago precioso color turquesa. Allí conocieron a otras gotitas de agua, a Celeste, a Clara, a Turquesa y Azul, que después de platicar un rato y convivir, decidieron que seguirían juntas el camino. Así, gotitas, gototas y juntitas, juntotas siguieron su camino. Rocío y Gotero iban llenas de alegría. Sus ojos parecían que se iban a salir de sus órbitas. Y es que lo que veían era impresionante. Veían cómo el río alimentaba a todos los animales. Vacas, becerros, caballos bajaban a beber a la orilla de él. También el río alimentaba a los grandes árboles y a las flores que pintaban los campos. Y, por supuesto, daba de beber a los huertos donde germinaban las semillas de frutas y verduras. Rocío y Gotero también pudieron conocer aquella gran rueda del molino que funcionaba con el agua y con su fuerza. Sí, muchas gotitas unidas entre sí avanzaban firmemente, movían la rueda y seguían su camino. Muchos fueron los paisajes que conocieron. Muchos fueron los animales. Vieron elefantes, vieron tigres, vieron gacelas. Hasta que de pronto empezaron a sentir algo diferente. El agua cambió de sabor. Ahora era salada. Sí, llegaron al mar y ellas estaban felices. Pensaron que el mar era el mejor lugar para vivir. Claro, en el mar la vida es más sabrosa. Pero de pronto empezaron a sentir algo nuevo. ¡Ay, Rocío! ¿Qué nos pasa? No lo sé, Gotero. Siento como si me empezara a elevar. Como si me estuviera desintegrando. ¿A dónde vamos? No se preocupen, les dijo Celeste. Lo que pasa es que nos estamos elevando. Viviremos por un tiempo en las nubes. Y cuando sea el momento, bajaremos convertidas en lluvia. Ya verán qué divertido es pintar arcoiris, dar una buena lavada a los árboles, o hacer caminos entre las piedras o surcos en la tierra. Ya verán cómo la pasamos muy bien. Si nos toca volver a los ríos y correr nuevamente hasta llegar al mar para volvernos a evaporar. Gotero y Rocío quedaron completamente satisfechas con la explicación. Ahí, quietas, esperando el momento de bajar. Y así termina este cuento, en el que sin duda, Rocío y Gotero volverán, si tienen la oportunidad, a repetir el ciclo del agua. Así es. Pues ahora, como recuerdan, al principio votamos. Y en segundo lugar, haremos una actividad en este penúltimo diálogo de Aprende en Casa 3. Y lo que haremos es un taller de reuso por el medio ambiente y consistirá en hacer juguetes con materiales reciclables. ¡Guau! Eso es increíble y muy divertido. Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ok, pues Panchito, ¿nos puedes ayudar leyendo los materiales que necesitamos? ¡Ay, claro que sí, maestra! Bueno, el material que necesitamos es... Ah, sí, dice... ¡Tubos que nos sobran de papel de baño! ¡Majú! ¡Cartón que sea de residuos! También necesitamos pegamento y pinturas de agua seguras para niñas y niños. ¡Ah! Y brochas y tijeras, sí. Muy bien. Listo. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer, maestra? Ok, pues pongan mucha atención. Tú le vas a ayudar a Érico, ¿ok, Panchito? Aquí está nuestro tubo de papel de baño, mira. ¡Ah! Muy bien. Lo primero que haremos es, con nuestro tubo de papel higiénico, lo vamos a pintar del color que ustedes quieran. ¿Qué color eligen? ¿Cuál te gusta, Panchito? ¿Amarillo o rojo? ¡Rojo! ¡Rojo! Muy bien. Vamos a pintarlo de rojo. Ok. Sí, ese rojo. Nos va a quedar algo así. ¿Qué? Ya todo bien pintado, pintado. ¿Cómo van ustedes, Sergio? Ya terminamos aquí. ¡Sí! ¡Oh! Muy bien. Ya quedó todo pintado de rojo. ¡Sí! Entonces, ya que tengamos nuestro tubito así, con las tijeras le vamos a hacer en medio un hoyito. ¡Ah! Ah, entonces este definitivamente sí lo hago yo, Panchito, porque esto puede ser peligroso para las niñas y los niños pequeños. Es importante que le pidan ayuda a un adulto para que no tengan accidentes y no se corten. Es un agujerito y luego, ¿qué más, Nelly? Le vamos a hacer un rectángulo. ¡Ah, muy bien! Ya que está el agujero, le hacemos un rectángulo. Un rectángulo. El rectángulo es el que tiene dos lados más chicos que otro, ¿verdad? Así es. Exactamente, Panchito. Dos lados chicos y dos. Clases de matemáticas. Sí. Más largos. Me gusta aprender muchas cosas. Ya que esté así, lo que vamos a hacer es marcar en nuestro cartón que tenemos, con el mismo tubo, unos circulitos. Ah, ya sé. Esos círculos van a ser las llantas. Así es, Panchito. Y cuando terminemos, los vamos a recortar. ¡Ah! Muy bien. Pero, ¿qué nos falta para que ahora sí parezcan llantas? Porque este color como que no parece... Pues, pintarlos. Ajá. Entonces, lo pintamos en medio de blanquito y alrededor de negro para que quede algo así. Entonces, vamos a pegarlas en nuestro tubito que tenemos ya con nuestro rectángulo en medio. Muy bien. De cada lado, dos. Dos aquí y dos por el otro lado. Muy bien. Y entonces, ya le ponemos las llantas. ¡Sí! Y voy a manejar mi carrito a toda velocidad. Y este es un material muy fácil de conseguir. Seguramente, niñas y niños tienen ahí en sus casas pegamento, tijeras, pinturas. Entonces, ya nos va a quedar algo así con nuestras llantas de cada lado. Ya están, ya están. Ya las pegué. Es un verdadero auto de carreras. ¡Guau, Erick! Miren cómo quedó el mío. Ah, bueno, que me ayudó a hacer, Erick. Sí, quedó padrísimo, pañuelo. Siguiendo todas nuestras comunicaciones. ¡Vamos, carrito, vamos! Quedó. Muy bien. Y voy manejando. Ya podemos jugar con nuestras amigas y amigos. Exactamente. Yo noté que es muy importante reflexionar en nuestros hábitos de consumo. De esa manera, podemos hacer un consumo responsable. Y finalmente, a través del taller de creación de un juguete, como los cochecitos que hicimos de material reciclable, notamos que con información y creatividad podemos transformar y fomentar una cultura ambiental a partir del reuso. Niñas y niños, cuidar hoy nuestro planeta, pues, nos permitirá tener un futuro mejor. Sí, Panchito. A partir de actividades cotidianas como transportarnos, saciarnos, viajar, cocinar o comprar productos, podemos reflexionar en nuestros hábitos de consumo y en nuestras actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y no se pierda nuestro próximo diálogo. Habrá muchas sorpresas. Sí. ¡Hasta pronto! Me ganaste, Panchito. Sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con Jugando y Creando por el Medio Ambiente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. Agradecemos a las niñas, los niños, las maestras y los maestros de primero y segundo grado, así como a la maestra Nelly Romero. Nos vemos pronto, pero antes, vamos a la siguiente. Pero antes, vamos a movernos. Vamos a movernos. Sí, vamos a movernos como si fuéramos en nuestro carro. Y vamos para un lado. ¡No hay nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!